Continuamos con más aquí en Noticias, recordando que nuestro país recibirá 4 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, préstamo que fue aprobado por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional precisamente y que contempla un desembolso de mil millones de dólares de manera inmediata. Entre las medidas consta pues ejecutar un plan de focalización de subsidios a combustibles que debe incluir compensaciones. Para hablar precisamente de este tema estamos ahora con el doctor en Economía, Segundo Camino. Segundo, muy buen día, bienvenido a Unnoticias, le saluda Javier Méndez. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Segundo, un tema bastante complejo este, sobre todo pues cuando lo escuchamos también al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, además de ello pues han metido en enredos, metido en dimes y diretes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero en todo caso Esteban Torres ha señalado que no esperarán hasta el próximo año para aplicar este plan de focalización de subsidios y que se discute todavía el horizonte, pero tampoco es una medida planificada para el próximo año y tendrá, insisto, ha dicho que tomarse inmediatamente. ¿Debe ser así esta focalización? Lo escuchamos, Segundo. Bueno, la focalización de subsidios es algo que el Fondo Monetario ha venido insistiendo desde hace ya varios años, inclusive cuando el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo también solicitaron un préstamo al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario pues claramente les mencionó que era necesario un plan de focalización de los combustibles, un plan que involucre la eliminación paulatina de estos subsidios que pudiesen estar beneficiando a aquellas personas que realmente no lo necesitan y esto lo pudimos ver cuando el gobierno de Moreno pues eliminó el subsidio a la gasolina super, cuando el gobierno de Lazo intentó eliminar el subsidio a la gasolina extra y ecopaís y bueno, dado que no se concretó esta eliminación del subsidio a la gasolina de ecopaís y de extra, entonces el Fondo Monetario ha insistido. Pero esta medida es específicamente necesaria para el gobierno en estos momentos debido a la falta de liquidez que tiene el actual gobierno, esta falta de liquidez que viene heredando el gobierno anterior, puntualmente el gobierno del presidente Novoa recibió las arcas fiscales con un déficit fiscal de alrededor de 6 mil millones de dólares y alrededor de una necesidad de financiamiento de 10 mil millones de dólares. Esto vuelve al gobierno bastante débil en temas de liquidez y que busque una alternativa para obtenerla. Ahora, el tema es que quienes entonces son los que necesitan, segundo, realmente este subsidio. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, mencionaba que la mayoría de estos subsidios, porque es interesante lo que menciona Vega, dice, la mayoría de estos subsidios benefician a muchos que no lo necesitan. Alientan el consumo excesivo de combustibles fósiles, bueno, no sé si recién se están enterando de ello, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente, insisto, no sé si recién se están enterando que los combustibles dañan el medio ambiente, y remata diciendo Vega que crean terreno para la corrupción y el contrabando, beneficiando las actividades mineras informales y el tráfico de drogas. Entonces, ¿quiénes realmente son los que necesitan estos subsidios, segundo? Bueno, yo quisiera quedarme con la primera parte que menciona el ministro de Economía y Finanzas, que es específicamente que el subsidio está beneficiando a personas que no lo necesitan, y a lo mejor hay personas que realmente necesitan otro tipo de compensación y no solo a través de un subsidio al combustible. Esto se da generalmente cuando tú tienes una medida que ayuda o que busca ayudar a las personas. Puntualmente, el tener subsidio a los combustibles puede generar errores de inclusión. ¿Qué es un error de inclusión? Un error de inclusión específicamente es que alguien que no necesita beneficiarse de esa compensación se esté beneficiando. Esto quiere decir que pudiesen haber personas de los estratos sociales altos que se estén beneficiando del subsidio al combustible. Por lo tanto, una focalización de este tipo de subsidios y sobre todo a combustibles como la Extra y como la Eco País es urgente. Esto le generaría al gobierno alrededor de 600 millones anuales. Estos 600 millones anuales que tranquilamente pudiesen ser utilizados en medida de compensación hacia los más pobres. Esto pudiese entonces ayudarles a aumentar el bono de desarrollo humano, a generar proyectos sociales, entre otras cosas que pudiesen beneficiar efectivamente a este tipo de estratos. Y no hay alternativas, segundo pregunto. Y además, esto es irreversible. Ya estas decisiones van a terminar siendo tomadas. Y digo porque, claro, el Estado está ahí también para ayudar a la ciudadanía, al pueblo, pero también con generación de empleo, con otro tipo de, por supuesto, de iniciativas, ¿no? No solamente con este tipo de bonos. Eso por un lado. Y por otro también hay varios analistas, segundo, que mencionan que ante esta crisis fiscal y el financiamiento con el FMI, el problema en Ecuador es que el gobierno de Daniel Novoa insiste en el ajuste a través de transferirle la cuenta a los ciudadanos, que es lo que va a terminar pasando, segundo. Bueno, alternativas siempre va a haber. El punto es qué tan urgentes son las necesidades de financiamiento que tenga el gobierno. Si son muy urgentes, pues claramente las alternativas se van reduciendo. Ahora, hay que tener en cuenta que esto simplemente es una recomendación del FMI. No es algo que... No es una imposición. El FMI cuando le entrega dinero a los países no impone ninguna receta tal como nos han querido mencionar siempre. El FMI menciona siempre en sus informes previo a un préstamo todas las debilidades y algunas alternativas que se pueden tomar para que el país pueda mejorar su estabilidad fiscal y también para que pueda mejorar su proyección monetaria y fiscal. Definitivamente el FMI recomienda algunas alternativas y dentro de estas recomendaciones ha mencionado ya reiterativamente el tema de la focalización de los subsidios a los combustibles. Ahora, claramente esto va a depender del gobierno del presidente Novoa y todo su equipo de trabajo. Hay que tener en cuenta que justamente estamos en un año electoral y que el estar en este año electoral y el tocar un tema tan delicado pero necesario para el Ecuador puede tener algún trastoque en sus expectativas de reelección. Entonces, habría que esperar los siguientes meses. ¿Qué es lo que se avizora, segundo, desde el gobierno de Novoa precisamente para no afectar estas elecciones de febrero del 2025? Bueno, sus voceros han mencionado que es algo que hay que hacerlo, es algo que definitivamente hay que hacerlo y hay que hacerlo urgente y esto se da por las necesidades de financiamiento. Ahora, siempre va a tener la última palabra el presidente de la república y claramente el ministro de Economía y Finanza, su equipo económico. Esto es algo que lo sabremos alrededor de dos o tres meses más adelante. Yo creería que una vía específica para tratar de disminuir el impacto que pueda tener en la sociedad la focalización de los subsidios no es específicamente eliminarlo del todo como se ha venido mencionando estos últimos días. Es decir, se ha mencionado que no hay un esquema específico para poder focalizarlo y que lo ideal sería eliminarlo todo y darle ese dinero a los estratos más bajos de la sociedad. Pero creo que hay alternativas. Inclusive en el gobierno de Lazo se trabajó en varias alternativas de inclusión y de exclusión para beneficiarse de este subsidio al combustible. Entre ellos se hablaba, en algún momento se mencionó, inclusive salió en varios diarios, el tema del ingreso, el tema del número de vehículos, el tema del número de hijos. Que en todo caso nunca fueron aplicados o nunca pudieron ser aplicados. No lo pudieron aplicar. No lo pudieron aplicar claramente porque cuando se comenzó a hablar de este tema había otro tipo de problemas políticos en el gobierno de Lazo que terminaron en la muerte cruzada. Entonces, pero en principio el Ministerio de Economía y Finanzas trabajó en su debido momento en generar algunos criterios de exclusión para aquellos que se estaban beneficiando del subsidio al combustible cuando realmente no lo necesitaban. Ahora, segundo, una posible eliminación de estos subsidios a las gasolinas enfrenta nuevamente, cuando no, a la Conalle y al gobierno nacional. El presidente de la organización indígena, Leonidas Issa, ha reafirmado ya que si esto ocurre no habría otra vía que la reacción popular en las calles. Es decir, violencia y paros. Hay que entender que cualquier medida que pueda afectar el bolsillo de los ecuatorianos puede generar algún estallido social. Sin embargo, recordemos lo que pasó con el impuesto al valor agregado. Esto es algo que nunca había pasado en los últimos 20 años, donde un gobierno aumenta los impuestos y las personas no salieron a las calles y creo que lo entendieron que era básicamente para financiar o la idea en ese momento era para financiar el conflicto armado. Sin embargo, a medida que ha venido pasando el tiempo, los meses, hemos visto que parece ser que esta medida no ha tenido el impacto suficiente y necesario que esperaríamos. Entonces, a lo mejor, si en este momento tenemos otra medida, se toma otra medida que impacte el bolsillo de los ecuatorianos, pueda generar algún estallido social. También es importante saber que el hecho de generar manifestaciones y que puedan terminar en paros nacionales prolongados, esto puede tener algún impacto negativo en la economía, como ya lo hubieron o como ya tuvo su impacto negativo cuando hubieron las manifestaciones de los indígenas en el gobierno de Moreno y también en el gobierno de Lazo. Segundo, ¿cuál es la lectura respecto a lo que ha dicho también Isa, ha mencionado? Señor Presidente, empiece por vender combustible a los grupos económicos que se han servido por 17 años de los subsidios y ahí recuperaremos aproximadamente 1.400 millones de dólares. En principio, el hecho de que hayan grupos económicos que se hayan beneficiado de estos subsidios, claramente es una de las razones, uno de los motivos por el cual en este momento estamos hablando de la focalización. Porque evidentemente han habido grupos, no solamente grupos económicos, sino también individuos que pertenecen a un estrato social elevado que no necesitan beneficiarse de ese subsidio pero que lo consumen. Esto es un problema definitivamente porque genera que hay una fuga de capital, una fuga de recursos dentro del mismo gobierno ayudando a familias, hogares, empresas, grupos corporativos, etcétera, que no necesitan este subsidio. Por lo tanto, eliminarlo de golpe, como lo mencionaba hace un momento, pudiese ser un error económico. Creo que hay que trabajar más en los errores de inclusión y generar los criterios adecuados para que no se beneficien aquellos grupos que efectivamente se están beneficiando. Por último, segundo, este crédito al que accede Ecuador con el FMI es de libre disponibilidad. Es decir, el gobierno puede decidir en qué utiliza el dinero, pero muchos dicen que servirá para pagar el mismo préstamo, la misma deuda que tiene con el FMI. Entonces, los ecuatorianos se preguntan, ¿cuál es mi beneficio? El dinero que se está o que se va a dar a partir del Fondo Monetario es un dinero que básicamente va a ir a cubrir el déficit fiscal. Hay que entenderlo, hay que no generar las expectativas que no son las adecuadas porque el gobierno recibió un déficit fiscal de alrededor de 6 mil millones de dólares que no ha logrado ser cubierto y que dentro del presupuesto general del Estado para el año 2024 tuvo que generar, tuvo que tener un plan de financiamiento y dentro de este plan de financiamiento están préstamos con los multilaterales. Entonces, este dinero va a ir a financiar específicamente eso. Lo que luego se pueda generar a partir del financiamiento del déficit fiscal, entonces puede ayudar de cierta manera a los ecuatorianos. Si bien es cierto el tema de focalizar los subsidios y que el fondo mismo te recomiende que lo que se puede ahorrar de esa focalización que es alrededor de 600 millones anuales, básicamente lo que queda del año es medio año, que pudiese ser alrededor de 300 millones, esto vaya directo a las familias ecuatorianas. Entonces, por ahí pudiese ser, pero de ahí a que el dinero del fondo pueda servir, por ejemplo, para crear más escuelas, para crear más colegios, mejorar el tema de los hospitales, yo lo veo bastante complicado. ¿Esas son falsas expectativas entonces, en todo caso, según? Creo que son falsas expectativas, creo que el dinero no va a ir por ese lado e inclusive el mismo gobierno ni siquiera ha mencionado este tema en sus diferentes redes de prensa. Veamos pues entonces cómo termina administrándose este préstamo del FMI y que no sea solamente como muchos adversarios de Daniel Novoa lo mencionan, que es un muchacho adiestrado por el Fondo Monetario Internacional. Segundo, un gusto tenerlo aquí en Noticias, dada la invitación en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos estado con el doctor en Economía Segundo Camino, analizando los subsidios de combustibles.